Comienza Melilla se mueve, la sección en la que el consejero de seguridad ciudadana, Javier Calderón, nos dará los jueves todas las claves en torno al plan de movilidad urbana sostenible de Melilla. Cada dos semanas, en el magazine de Onda Cero, Melilla se mueve. 12.53 minutos en Melilla, en la onda en Onda Cero, Melilla se mueve con el consejero de seguridad ciudadana, Francisco Javier Calderón. Buenas tardes, bienvenido. Bueno, casi que no voy a dar los teléfonos porque tengo varias cosas en el muro de Melilla en la onda, en facebook.com barra Melilla en la onda, así que vamos a atenderlas. Por ejemplo, nos decían desde Melilla con bici, nos preguntaba que, bueno, una pregunta que ya reiteran de programas anteriores, ¿qué centros educativos de Melilla han solicitado desarrollar el proyecto Camino Escolar Pasos hacia la Autonomía Infantil? Pero incluyen una nueva. ¿Qué técnicos de la ciudad autónoma están formados para coordinar, desarrollar este proyecto? Perfecto. Viene bien esta pregunta, Lilo, de que ayer hubo una reunión a tres bandas para hablar del camino escolar, ¿verdad? Tráfico, seguridad ciudadana y educación. Sí, bueno, efectivamente. Ayer empezamos las reuniones que ya teníamos previstas y programadas para el tema de caminos escolares, impulsadas tanto por la dirección provincial como por la jefatura de tráfico y, indudablemente, pues, por el área de movilidad correspondiente dentro de la Consejería de Seguridad Ciudadana. Bueno, se ha hecho un primer contacto, como te digo, profundizando en... El colegio que tradicionalmente ha venido, de alguna forma ya, incluso haciendo experiencias ya de este tipo, ha sido el Enrique Soler, ¿no? Y después, bueno, pues, hay algún colegio, como es el del hipódromo, que también, en principio, va a participar. Entonces, bueno, ayer se acordaron una serie de condiciones, un poco, para profundizar en el tema del mismo. Se van a hacer una serie de encuestas a los padres de los caminos que realizan habitualmente, pues, para buscar un poco la situación idónea de esos caminos, ¿no? Entonces, bueno, es un primer contacto, como te digo. Yo pienso que, además, con una ilusión por parte de todas las entidades que conformamos en el mismo, yo pienso que, además, ahí hay que darle cabida también a determinadas agentes sociales, independiente de, bueno, pues, de las tres entidades, de alguna forma, que están liderando el tema. Y, bueno, vamos a... Hombre, los padres tienen que jugar un papel fundamental, los padres de los niños. Los padres, las asociaciones de padres, los profesores, indudablemente, es un papel primordial. Entonces, bueno, como te digo, hemos empezado a andar, a caminar juntos en esta, creo que bonita historia, y que yo pienso que puede dar unos resultados positivos. Pues, además, pretendemos, pretendemos entre todos, que incluso las experiencias ya sean este mismo curso, no es plantarlos, planificarlos para un curso que viene. Indudablemente, con esta experiencia piloto, por así decir, de alguna manera, pues, bueno, nos darán pie a que el próximo año podamos elaborar, pues, un trazado muchísimo más esencial para diferentes colegios que quieran sumarse a la iniciativa. Bueno, como te digo, bueno, está el tema de las encuestas, que vamos a hacer a los diferentes padres para saber los caminos. Está el tema, después de tener una señalítica adecuada para los diferentes caminos y demás, para que, independiente de hacerlo más atractivo, que efectivamente las señales valgan de orientación y demás, y de encauzar para ese mismo camino y demás. Y, bueno, pretendemos, como te digo, que este mismo curso podamos tener ya elaborado y tener ya algunas experiencias. Es algo importante que pienso que se ha iniciado. Es algo que, en principio, además, parecía un poco utópico y que no íbamos a ser capaces de buscar fórmulas de consenso entre todos. Y, bueno, yo creo que, en este aspecto, estamos altamente ilusionados todos por que se lleven a buen término. Bueno, pues, ojalá salga bien. El Anselmo Pardo está interesado, ¿eh? El Anselmo Pardo también, perdón. Y el Reyes Católicos. Bueno, pues, mira, nos dejan una fotografía desde Melilla con bici y nos ponen. Solicitamos de manera urgente un acceso peatonal en este cruce calle Periodista José Mingorance y carretera Aeropuerto, que es tomado como camino escolar por muchos alumnos de los diferentes centros de la zona, así como un futuro acceso al Sendero Verde en la pista de carros. Y, mira, nos dejan la fotografía porque, de hecho, bastante gente nos han llamado aquí a distintas secciones del programa pidiéndolo porque pasan de todas formas, aunque no haya paso de peatones. Y, claro, puede ser tan peligroso. Hay una dificultad. Hay una especie de rotonda que se hizo de New Jersey, que, además, que parece que se ha hecho definitiva cuando era, en principio, a ver cómo funcionaba, que efectivamente se ha comprobado que funciona adecuadamente y que ha dado solución al tráfico de esa zona, que es de bastante consideración. Pero la realización de esa obra definitiva, de ese proyecto definitivo que está elaborado por parte de la Consejería de Fomento, quiero recordar, de Fomento, concretamente, pues conlleva, a la altura de donde están unas instalaciones de la Guardia Civil, que hay en la esquina, conlleva el tener que utilizar parte de esas instalaciones. Porque hay un, si os fijáis, a una vez que sería muy fácil poner un paseo de peatones ya, pero no se puede poner porque hay un desnivel, con respecto a la otra calle, al principio de la calle Enrique Mingorance, hay un desnivel que hay que hacerlo y rebajarlo desde, como te digo, la instalación esta de la Guardia Civil. Entonces, la administración a veces es muy lenta y muy burocrática, y entonces ese es el problema que todavía no se ha podido afrontar. Somos conscientes de que allí hay que poner un paseo de peatones. Yo soy el primero que quiere ponerlo, porque los técnicos así lo han aconsejado. Pero, mientras no podamos hacerlo, pues, bueno, la alternativa es pasar por los sitios adecuados, que hay sitios adecuados para poder pasar, que efectivamente, pues sí, hay que dar un recorrido, que todos, de alguna manera, pues no estamos dispuestos a hacerlo muchas veces, ¿no? Y entonces nos arriesgamos, porque es un riesgo el cruzar esa, de la manera que se cruza. Somos conscientes de que hay que ponerlo. No es que no queramos ponerlo. Se va a poner en su momento adecuado, pero, vamos, estamos en los trámites oportunos para poder afrontar, pues, la realización de esa obra que va a conllevar, indudablemente, un paso de peatones, pero que pueda tener accesibilidad. Porque si llegas al paso y después tienes arriba un escalón que no puedes pasar, entonces todavía sería peor el remedio que la enfermedad. Pero, vamos, que nos gustaría que tuviéramos más celeridad en poder afrontarlo, pero, vamos, que está en estudio, está en formalización, y que en un tiempo prudencial espero que pueda realizarse. Pues se han quedado tres cosas. Solo las voy a mencionar, pero le voy a dejar un poco de tarea al consejero, se lo va a llevar. Y entonces, dentro de dos semanas, le pido, por favor, que nos la responda, pero ya tiene tiempo para prepararla. Una es, en el programa anterior, el consejero manifestó el presupuesto de la Consejería de Seguridad Ciudadana en materia de movilidad para 2014, 50.000 euros. ¿Qué presupuestos tienen para 2014 las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente en materia de movilidad? Por otro lado, ¿por qué no se cortan algunas calles de manera rotativa en días festivos y se dinamizan con actividades que inviten salir a la calle? Y la última, ¿qué actividades han desarrollado y tienen pensadas para el fomento y dignificación del peatón? Pues lo dicho, aquí lo tenemos que dejar. Javier, nos ha salido a poco. En dos semanas un poco.